Para que el pueblo dominicano... La entrega del doble sueldo la primera semana de diciembre es una disposición del presidente Medina, quien tiene el interés de que todos los servidores públicos reciban el salario número 13, temprano del mes. Es una noticia que sé que va a ser bien acogida por todos los servidores públicos y también por todo el sector comercial del país, porque a partir de ese momento ya todos nuestros servidores y todo el comercio estarán brindándole lo mejor para que el pueblo dominicano comience con alegría, comience con un lleno de esperanzas, como ha sido el anhelo y es la disposición del honorable señor presidente. Se recuerda que el gobierno había anunciado la semana pasada que entregaría el doble sueldo en la primera semana de diciembre, aunque no citó la fecha. En otra actividad en el Palacio Nacional, el presidente Danilo Medina recibió a los jefes de policía de 20 países que participan en la Quinta Cumbre de Comunidades de Policías de América. El jefe de la Policía Nacional reiteró el compromiso de esa institución de enfrentar el tráfico ilegal de armas, de vehículos inmigrantes, la trata de personas, el narcotráfico y el lavado de activos. Mientras, el nuevo presidente de Ameripol, León Riaño, valoró ampliamente el intercambio de informaciones que existe entre los distintos cuerpos policiales, que ha permitido operar de manera simultánea para neutralizar el delito. Con el fin de trazar el rumbo, el devenir de esta comunidad americana. Durante el acto, los policías entregaron un presente al presidente Danilo Medina. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas.